El peso pesado, esto es que pesa más Lo típico de que pesa más, ¿vale? Al principio es fácil ¿Qué pesa más? Pues pesa más El verde, ¿qué pesa más? Estos dos, ¿no? Pesa más El plátano, porque tiene más Pesa más un perro A ver Pesa más La piruleta, porque Vale, a ver, a ver Pesa más el azul La piruleta Pesa siempre más, ¿no? Porque siempre está abajo Pesa más Esto, ¿no? Pesa más O sea, dos pingüinos O sea, pesa más el pingüino El conejo pesa más que el murciélago El conejo pesa más que la rana Y la rana pesa ¿Qué pesa más? Pues la rana, ¿no? Pesa más La cabra Pesa más Esto Y Pesa más No, no me daba tiempo Me voy a sumar, ¿eh? Es que no quiero estar todo el rato asomándome Mínimo doscientos, ¿no? Me da un tres de plata Me voy a sumar, porque a lo mejor Si tienen que desalojar ¿Eh? Vamos